Pero ahora hablemos de Paulina Rubio, quien sigue su plan de hacer un cambio radical a su vida y como ya se está convirtiendo en una tradición de la cantante mexicana, pues comparte a través de cortos videos que publica en sus redes sociales primicias o anuncios importantes dedicados a sus fans. En esta ocasión, ahí como la ven en pantalla, advirtió a sus seguidores que ya no será más la chica dorada y que llegó la hora de cambiar de look. Hace un par de horas publicó una foto de su nueva cabellera, pero de tono muy rojizo. Ahí la ven. Pero más allá de un cambio de imagen, Paulina hablaba también de algo profundo. Vamos con nuestra compañera Ana Alvarado, la capital mexicana, y esa parte profunda la deja para el final de un video que a mí me pareció simpático. ¿Qué crees, Ana? Hola, Mariela. Hola, Juan Carlos. A mí también. A mí me encanta Paulina porque ella es muy auténtica y siempre ha sido así. No te puedes sorprender que un día sea una súper diva, que otro día sea súper linda. Siempre tiene algo por lo que te llama la atención, ¿no? Y en este caso, pues bueno, vemos que por primera vez en su vida cambia el color del cabello. Ahora será pelirroja. Y esto obedece a que se ha convertido en la imagen de una compañía de belleza y básicamente de una línea de tintes. Y pues seguramente que con esto, Juan Carlos, Mariela, muchas chicas estoy convencida que le van a seguir los pasos y van a cambiar al tono de cabello de la ex rubia, Paulina Rubio. Totalmente. Es una influencia, sobre todo para sus fanáticas, Anita Alvarado. Tiene la fotografía que subió a su cuenta de Instagram, 4,882 likes o me gusta de la gente. Y en cuanto a comentarios, va más de 265 comentarios de la gente. En general, pues muchas personas están diciendo que les gusta como se ve. A lo que ella escribió es oficial, soy pelirroja. Bueno, Anita Alvarado, ¿tí qué te parece el color de pelo? Porque ahora que hablas y mencionas de que, bueno, es la imagen de una marca de producto de cabello y de tintes, pues tiene que haber, pues, mucho dinero de por medio para tú decir sí cuando tienes, pues, una imagen ya, pues, consolidada como la chica dorada o dentro de todo tienes también las ganas de hacer ese cambio, ¿no crees? Así es, Mariela, pero obviamente, y yo creo que también más allá del dinero, pero de verdad que siempre un cambio es positivo. Cuando tú no te sientes como del todo bien o quieres como que ya te, incluso porque ya te aburriste, cambias, ¿no? Este, yo recientemente pasé del rojo volcánico, violeta volcánico al negro azulado de nueva cuenta porque también me encanta y a lo mejor no se nota mucho, pero dije, va, es el momento, ¿no? Y entonces, haciendo tú ese cambio, dejas de ser la persona que eras, parece mentira, pero es así. Y también en relación a lo chistoso que comentaba Juan Carlos, pues, bueno, ella siempre tiene unas frases que son muy de ella, ¿no? Y, por ejemplo, decía que el rojo es el rojo del amor, que el rojo es también el color de su casa y, obviamente, ella se identifica mucho con eso también por la pasión con la que hace las cosas. Ella está transformando su vida radicalmente, pues, como lo sabemos, por el divorcio, este, feliz, con su hijo Andrea Nicolás, que de hecho también decía que su hijo era el más nervioso por este cambio porque lo compartió, por supuesto, con su familia, Paulina, con su mamá, con su hermano, son muy unidos y como que siempre van de la mano apoyándose en todos sus proyectos, ¿no? Entonces, bueno, este cambio es interno y es externo, como lo podemos ver, seguramente habrá quien le guste, a quien no, o quien la critique o quien la compare, pero yo creo que Paulina es auténtica y es única. Bueno, pero volviendo al final, al final, lo que te decía y que Mariela lo ha mencionado tú también, el cambio, pero el cambio ella quiere o se lo pide a la gente que se animen a cambiar en la vida, que si sienten que deben transitar por otro camino, háganlo, láncense. Y eso yo creo que es lo importante que nos está diciendo Paulina Rubio. Ahora, ¿qué tan complicado puede ser? Y también tiene que ver un poco con lo que estaba mencionando Mariela. La chica dorada, ese es el nombre que se le ha conocido, la identifica ella como marca y ahora que sea pelirroja, ¿será de pronto una cuestión de moda de temporada? Yo creo que sí, Juan Carlos. Y bueno, además, llamándose Paulina Rubio, pues ni modo que se cambie el apellido, ¿no? O sea, lo rubio lo lleva en el nombre, imposible dejar de llamarla así y obviamente, aunque haya cambiado su color de cabello, no lo sabemos, ¿no? Quizá más adelante regrese al rubio o decida acordárselo, no lo sé, pero él, como se dice, ¿no? El aquí y el ahora, ella está creo que mejor que nunca y obviamente tomando, pues, con bastante buen humor todo lo que viene y sobre todo con bastante madurez para salir adelante de ese, si lo podemos llamar, bache personal y obviamente con todos los proyectos profesionales que tiene y con todo lo que ha logrado, como tú bien dices, como la marca Paulina Rubio, pues yo creo que no es de sorprendernos que siga haciendo otras cosas radicales y bueno, teniendo el éxito que sigue teniendo, ¿no? Sobre todo eso, yo creo que el éxito de Paulina va más allá del color de pelo que pueda mostrar en su autenticidad, espontaneidad, su talento, su manera irreverente, su cariño hacia el público y su fidelidad con ellos, porque ya son muchos años de carrera artística. En su momento fue Shakira la que nos tenía acostumbrado a varios cambios de look, sin embargo ya ha permanecido por mucho tiempo con él mismo y ahora Paulina Rubio que bueno, está demostrando que sí quiere seguir haciendo cambios importantes en su vida. Gracias Anita Alvarado por acompañarnos.